¡Hola mis amores! Bueno, ya estamos de vuelta con esta materia de matemáticas. Recuerden poner en su cuadernito la fecha, miércoles 11 de noviembre del 2020. Nuestro valor es la tolerancia. Ok, vamos a platicar hoy de lo que es en la mañana, lo que es en la tarde y lo que es en la noche. ¿Sí? En la mañana, ¿qué hacemos en la mañana? En la mañana, nos levantamos, ¿sí? Nos levantamos. ¿Qué más hacemos? Nos lavamos la boca, nos bañamos, desayunamos, nos cambiamos para ir a la escuela, si es de día de clases. Esto es en la mañana. Todo esto que hacemos es en la mañana. Y nuestro reloj nos dice que tenemos las 12 horas. ¿Sí? Y yo me levanto. ¿A qué hora nos levantamos? ¿O a ustedes a qué hora se levantan? A mí se me hace que ustedes se levanten como a las 7. No creo que me levanten a las 6, pero a las 7 sí creo que estén arriba. Algunos, porque hay otros que les encanta la camita. Pero vamos a suponer que es a las 7 de la mañana se levantan, 7. A las 7 de la mañana me levanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A qué hora le voy a entrar a la escuela? A las 8. A las 8 entro a la escuela y yo me levanto a las 7. ¿Ok? Entonces, tengo una hora para despertarme. ¡Ay, qué cojera! Lavarme los dientes, meterme a bañar y desayunar. ¡Ah! Pero antes de todo, acuérdense que tengo que ayudar a mami a componer la cama. ¿Sí? Entonces, ¿sí nos dará tiempo en una hora hacer todo eso? Porque es una hora. Si me desperto a las 7, yo tengo que estar a la escuela a las 8. Y me tengo que ir un poquito antes. Porque no voy a llegar a las 8. Porque ya la maestra ya cerró la puerta. Y ya está trabajando. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de despertarnos a las 7, nos despertamos a las 6 y media? ¿Sí? Entonces, voy a poner mi flechita aquí. Y la grandota acá también. Las dos. Entonces, quiere decir que la chiquita me está diciendo que son las 6 y la grandota, la media. ¿Sí? Entonces, son 6 y media. En media hora y una hora más, sí me da tiempo. Hago todo esto y salgo de mi casa unos minutitos antes de que den las 8 para entrar a mi salón. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, me levanto 6 y media y hago todo esto en la mañana. Me despierto, me lavo mi boca, me baño y desayuno. Quiero mi camita para ayudarle a mami. ¿Qué hago en la tarde? Salgo de la escuela a la 1 de la tarde. A esa hora voy a salir. La 1 y media salimos nosotros de la escuela. ¿Sí? Pero en la tarde, ¿qué voy a hacer a partir de la 1 y media en la tarde? Ah, pues voy a comer. Pero antes me lavo mis manos, ¿verdad? Bueno, me lavo mis manos, voy a comer. Hago mi tarea. Que me encargó la maestra 20. Porque todos los días deja tarea la maestra, la tosa. ¿Eh? Hago mi tarea. Ya, ¿qué más hago? Levanto el plato, donde yo comí, limpio mi mesita. Ya, me pongo a trabajar. Termino mis deberes de la escuela. Guardo mis útiles, los acomodo. Veo qué me hace falta. Ya guardé mi tarea. Ya todo. Porque la obligación es de ustedes, no de mami. Que tengan que andar diciendo, ¿ya guardaste la libreta? Yo escribo y guardo. ¿Ok? Mi lápiz, mis colores, todo. Y tengo mi mochila lista para el otro día. ¿Qué más hago en la tarde? Veo la televisión un rato. Veo la televisión un ratito. Mami me da permiso de que vea la televisión una media hora, una hora. Porque ya terminé mis obligaciones. Me dice mami que puedo jugar. ¿Sí? En la tarde. Entonces, ¿a qué hora salimos de la escuela? Alguien me puede decir, ¿a qué hora salimos de la escuela? A la una y media. A esa hora salimos de la escuela. A la una y media. Van por mí. Le lavo mis manos. Cómo. Limpio mi mesa. Me pongo a hacer mi tarea. Mis obligaciones. Ayudo a mami en lo que pueda hacer. Ayudarle a los trastes, a lo que sea. Veo televisión. Me pongo a jugar. Y va a dar la hora en que ya me dice mamá que ya es de noche. ¿Sí? Que ya hay que ir a la camita. ¿Qué hago yo? ¿A qué horas me voy a ir a acostar? ¿A qué horas se van a acostar regularmente? Ahorita sí se han de dormir un poquito tarde, ya me imagino. Se ponen a ver la televisión o a estar jugando. Pero si tuviéramos que ir a la hora, estar ahí presentes, se tienen que dormir un poquito temprano porque después están en el salón. Ay, pues desando o se me quedan dormidos en la mesa. Entonces, ¿a qué horas quieren dormirse en la noche? A las ocho y media. Vamos a poner a las ocho y media. Me dice mi mamá que ya es hora de ir a dormir. ¿Sí? Ya me voy a ir a dormir a las ocho y media. Pero antes de irme a dormir, ¿qué tengo que hacer? Lavarme mis dientes. Meterme a bañar para dormirme bien y quesito. Y hacer mimi. Y ahora sí, que hay que soñar, soñar y soñar. ¿Sí? Porque volvemos a levantarnos al otro día. Para eso este reloj ya trabajó muchas horas. Muchas horas. Imagínense. Se durmieron a las ocho y media. Nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y así diez horas nos dormimos. ¿Eh? O sea, para que vean. O sea, todo en la noche lo que descansamos. Porque en el día hay que estar activos para trabajar. ¿Ok? Entonces quiere decir que en la mañana hago mis actividades, en la tarde también, y en la noche pues voy a descansar. ¿Ok, mis amores? Esos son los tres tiempos del día. Mañana, tarde y noche. Que es lo que nuestro reloj está trabajando. Él no deja de trabajar. Por eso es muy importante tener un reloj en casita. Porque es el que nos está indicando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue, qué hora es, se me va a hacer tarde o voy a ir temprano. Es muy indispensable nuestro reloj. ¿Sí? Ok, mis amores, voy a mandar la tarea igual, mando una fotografía, mamita la va a imprimir, la va a pegar, y ahí vienen actividades, pero que es mañana, tarde y noche. Ok, mis amores, nos vemos mañana.